Hola amigos, soy Claudia Ramos. Para los que no me conocen, soy seleccionada Nacional de México y jugué División 1 en la NCAA. Fui campeona de conferencia con la universidad y participamos en el March Madness. Vieron cuatro en un rato y los matadores van a la gran danza. También he participado en diferentes competencias internacionales con la selección, incluyendo el primer mundial en 40 años para México, donde me convertí en la primera mujer mexicana en obtener un doble doble en una competencia mundial en la historia de mi país. Y aquí la repetición de cómo México se ha metido en el partido y luego la propia Ramos nuevamente con otro canasto y celebrando con sus compañeras están en el partido. ¡Suscríbete al canal!